Bueno, y cerrando la tarde del día de hoy, estoy con Laura del Piano. Vamos a hablar un poco de biodanza. Biodanza y este sistema grupal. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por visitarnos. Gracias, me encanta. Me siento muy a gusto. A nosotros también nos gusta esto de conectarnos desde otro lugar, ¿no? Comenzar a aprender y a tener esa información y a tomar esta herramienta. Bueno, la semana pasada nos hablaste un poco sobre lo que es la biodanza, ¿no? Y ahí nos dejaste ver que esto es como un sistema, como un movimiento grupal. ¿Y qué sería esto? Bueno, no hay manera de trabajar lo personal sin tener en cuenta los vínculos de las personas. Biodanza en sí es un sistema grupal, trabaja en un contexto de grupo, ¿sí? Todo el sistema se desarrolla y se despliega en un contexto grupal. Y la importancia de esto es particular en este sentido. Todo lo que nos sucede en la vida, lo que deseamos expresar de nosotros, necesitamos, ¿no? Para sentirnos plenos, sucede y acontece en los vínculos. Entonces en biodanza se trabaja, uno de los resultados, de los objetivos del sistema, es que las personas podamos reparentalizar. Esto significa poder sanar nuestros vínculos y entonces nuestros compañeros de grupo se transforman en una suerte de representantes de esto, ¿sí? Son como nuestros aliados, nuestros testigos por un lado y por el otro lado nuestros amigos, nuestros cómplices, digamos, conspiradores para poder sanar nuestros vínculos. Entonces todos los ejercicios se realizan, algunos individualmente, pero dentro de este contexto grupal para ir por resonancia aprendiendo y desplegando cada uno lo que necesita para sentirse pleno. Hay algo que aprendimos ya de tantas charlas, ¿no? De sobre constelaciones, es que cuando uno hace estas dinámicas se arma como un campo fenomenológico. ¿Se da así? Absolutamente. Es decir, en cualquier ámbito donde hayan más de dos o tres personas, sucede que empieza a operar algo como una inteligencia superior. El sistema de violencia en sí utiliza esto como un recurso, como un recurso, con el objetivo, como decía, de que las personas podamos desplegar nuestra identidad, podamos descubrir y expresar nuestra identidad en estos vínculos con los compañeros que nos sirven, como decía, de representantes. Y está bueno que nos cuentes esto porque creo que a muchos que todavía no lo hemos practicado, mucha gente piensa, no, yo no lo quiero hacer porque me da miedo, vergüenza, temor el ir y abrirme o liberarme frente a un grupo de personas que tal vez no conozca. Bueno, eso es muy interesante porque en realidad eso que pensamos en definitiva es como estamos viviendo. Porque no es que, ay, bueno, yo no voy a ir a un lugar que desconozco solamente, digo, eso es una manifestación de mi identidad como estoy siendo, como estoy viviendo en este momento. Si yo tengo miedo de exponerme, tengo vergüenza o no quiero conocer algo nuevo porque no sé qué me va a pasar, en realidad es un dato fantástico de cómo estoy, ¿no? Entonces, digo, eso ya es tener noticias mías. En mi avanza, Rolando Toro, que fue su creador, tenía siempre esta frase, ¿no? Que el encuentro con los otros me trae noticias mías. El encuentro y también el no ir al encuentro me trae noticias mías, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Cómo se mueve? Muchas veces nos cuesta darnos cuenta que nuestra sensación de insatisfacción, nuestra sensación de tristeza en el cotidiano tiene más que ver con que no me animo justamente a expresarme, no me animo a probar lo nuevo, no me animo a salir del lugar conocido, a salir del lugar, no me gustan mucho las frases así hechas, pero como salir del lugar del confort, dicen muchos, ¿no? Sí. Como es esto, ir un poco hacia la vida es salir del lugar conocido. Y poder experimentar y podernos darnos nosotros mismos esa oportunidad. Y a mí me sorprende, bueno, con todo esto que estoy aprendiendo, es cómo nuestro cuerpo habla de lo que nos pasa profundamente, ¿no? Sí, absolutamente. Un poquito hablábamos la semana pasada, ¿no? Cómo pensamos es cómo nos movemos. La biodanza es movimiento pleno de sentido. Poder reconocer cómo me estoy moviendo, poder yo darme cuenta qué cosas estoy necesitando y no pudiendo expresar. Muchas veces nos quedamos en el ámbito de cómo me gustaría, qué lindo sería, ¿no? Y en la justificación de, bueno, ahora no puedo por tal cuestión o no puedo porque primero debería tal cosa. Y a lo mejor nos pasamos la vida de esa manera. Ajá, seguro. Entonces, en un aula de biodanza uno va, primero que todos estamos en la misma, queriendo algo, ¿no? Porque uno sale a buscar algo porque está necesitando o divertirse o explorar o está con cierta curiosidad o quiere conocer. O a veces hay algo de mí que necesita encontrar un camino de expresión y no estoy encontrando. Es decir, en principio estamos todos en la misma, lo que llevamos a un aula de biodanza como a otros sistemas, ¿no? Buscando, ¿qué estoy buscando? Después cada uno está en lo propio y colaborándonos entre todos para que lo que cada uno pueda obtener sea lo más que pueda, ¿no? En ese sentido somos aliados porque si a vos te va bien y encontrás algo y me compartís eso mismo, puede ser un hallazgo para mí que no sabía que lo estaba necesitando, por ejemplo. Entonces, en un grupo que no es un montón de gente que se junta y, bueno, vamos a hacer zumba, que me encanta la zumba, pero no es de ese orden. Es que tenemos el objetivo de profundizar un vínculo conmigo mismo, con las otras personas o con algo más grande que le podemos llamar Dios, le podemos llamar la vida, el cosmos, no sé. Para cada uno tiene dentro de su sistema de creencias una manera de nombrar, ¿no? Es decir, ¿cómo yo hago para estar más vinculado a la vida, más conectado? Y eso obviamente va a tener el primer efecto, que es tener más confianza. Muchas veces uno está pasando momentos difíciles y solo en general se hace más difícil todavía. Lau, ¿y uno cree que tal vez puede tomar una clase de biodanza por ver un videíto en YouTube o por tomar, no sé, cualquier clase, no sé, hasta por Zoom, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa fue una pregunta interesante durante la época de la pandemia, ¿no? Sí. La biodanza, ¿qué sucede en la presencia, en donde se trabaja el estar presente en mi mundo emocional, en mi mundo de pensamiento y en mi mundo de percepción de la vida? Puede suceder a través de una cámara, puede suceder en un Zoom que yo estoy sola en mi casa y hay personas ahí. Bueno, eso fue ampliamente estudiado durante esos años. Y lo que sabemos, también por las neuronas de espejo, es que se despiertan mí y se generan las mismas conexiones neurales como si yo lo estuviera haciendo. Pero no deja de estar dentro del ámbito de la fantasía y del pensamiento. Para que produzca un efecto profundo de conexión en la persona, se necesita poner el cuerpo, que es lo que por ahí nos cuesta en la vida, ¿no? Yo puedo imaginar, pensar, observar la vida, pero vivir la situación es lo que me va a traer el conocimiento que necesito. Claro. Y iba a mi pregunta también a que me voy a preguntar. Es algo más profundo y más personalizado también, ¿no? Bueno. Es terapéutico, en definitiva. Absoluto. O sea, es un espacio de autopedagogía. Significa que uno va a ir a ensayar los modos para darse cuenta de lo que necesita para lograr lo que desea. Y esto es como una paradoja en sí misma, porque es circular. Yo a veces salgo porque no estoy bien y no sé bien qué me pasa. Pero entrando en el movimiento con otros, escuchando otros estímulos, puedo reconocer y darme cuenta de cosas que solo no. Entonces, en ese sentido, uno puede ir a una clase y está genial porque uno ahí, bueno, se da cuenta un poquito de qué se trata. Pero poder comprender el significado de mi vida para mí mismo implica un compromiso. Entonces, un grupo de violencia es un proceso que se desarrolla en el tiempo. Las clases son semanales, de dos horas por semana, en un contexto grupal en donde uno primero va llegando al grupo, va sintiéndose parte, va moviéndose, descubriendo que tiene un cuerpo, porque pensamos nuestro cuerpo, lo adornamos, lo exponemos muchas veces, pero el mundo enorme que está ahí latiendo, deseoso de expresarse, empieza a revelarse cuando yo empiezo a entrar en movimiento en un grupo en donde yo me voy sintiendo cada vez más cómoda. La gente que te quiere hacer consultas, ¿dónde te encuentra? Bueno, estoy en las redes, en Instagram, como Laura del Piano, también en el Facebook. Y bueno, ahí están mis datos de contacto que están abiertos porque siempre estoy disponible. Me gusta mucho esto. Trabajo hace muchos años en forma exclusiva. Así que, bueno, podemos tener directamente venir a visitar una clase o tener una entrevista particular para ver qué estás buscando y en qué te puedo ayudar o el sistema Viodanza, cómo te puedo acompañar. Me encantó. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale. Bien. Y nosotros hasta acá llegamos el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 horas, como todas las tardes. Espero que sigan bien, sigan conectados con T5 satelital. Y nos reencontramos mañana. Chao, chao.